oye fíjate que para el norte de tamaulipas y nuevo león vaya a estar un pequeño sismo muy raro pues si va a estar marcando en la isla del padre matamoros reinosa y el norte de nuevo león vaya a estar marcando un sismo va a ser de poca escala o menor grado pero si va a ir en movimiento movimiento en la tierra que hay que estar entonces tener mucho cuidado en todo lo que es esta área ram se sabemos que bueno pues ahorita también el mundo entero principalmente bueno eeuu ah